que más pues muchachos muchachas taitas mamas niños y niñas así que hoy sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo al huasi ficha y de ayyucuna para mi cuna huasi en la comunidad de san clemente la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.